Aquí acomodando mis libros, tengo aquí cosas de música, cosas de ensayo, cosas de novelas, poesía. ¿Quieren que les dé algo? A ver, López Velarde, a ver qué les parece. 208. Y dice así, un pedacito para no aburrirnos. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan porque van como los brazos del correo Chuán que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Ramón López Velarde, nuestro gran poeta.